¿Qué falta? Sí, sí, porque en Discord solo podemos ser 10 en la llamada o una cosa así. Claro. Si no, estamos en un server. Podemos ser más. Igual, en la llamada dice que somos 10 o más. Perfecto. ¿Le doy a empezar? Dale, dale, dale. Cuántos impostores. Suerte. Espera, que reviso un momento las… Dos impostores… Sin confirmar las exugiones… ¿Votos anónimos? Un emergency meeting… 15 segundos de cooldown… 15 segundos de discusión. 75 de votación. Está bien. Y el resto… Como tú quieras polis pol. Sí, no importa. Como quiera, no entendí. Las probabilidades de cosas de estas… Está bien, ¿no? Científico, ingeniero y la guardia al 100 %. Y el chef shifter al 80 %. O dos, pero se debería ponerlo al 100 también, ¿eh, Pol? Sí. Yo no tengo la cámara, pero cuando sea la discusión la pongo rápido. Yo la quité porque me voy a delatar si la dejo. No, pero en esta… No, 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 no. O sea, cuando estamos hablando la pongo, ¿no? No, 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 no. Está prohibido ver las cámaras. Está prohibido ver las cámaras. No se puede ver las cámaras en lo que jugamos, ¿verdad? Mientras jugamos no se puede ver las cámaras. Claro, vale, vale. Tú la dejo, tú la dejo. Voy a dejar. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Eso de que está prohibido yo lo tengo al lado. Si te mueres, quitas camo, ¿ok? Y si te mueres, quitas camo, ¿ok? No, no, da igual, da igual, da igual. Qué pereza, tío. Qué pereza, tío. No, 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 no. Le doy a empezar, ¿eh? Venga, va. Suerte, suerte. Suerte. Dale, suerte. Mucha suerte. Semen, semen. Venga… ¿Cómo? ¿Fumo? ¿Cómo? Semen. Semen. Seguro yo ya estoy muteado. Seguro yo ya estoy muteado. Mutearme, chat. Es que el… Hostia, otra vez impostor. El problema… Bien. Es el problema que agregaron un chingo de cosas que desconozco, men. Así ya tengo impostor porque tiene la pantalla arrojada. Es que no está muteado. Ya, 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 ya. Sí estoy muteado, ¿no? Sí estoy muteado. ¿Esto qué es? Ah, son los símbolos vitales de la gente. Son los símbolos vitales. Aquí mataron a alguien. Se escucha que mataron a alguien. ¿Cómo sé cuáles son mis tareas? Ya no me salen las tareas que tengo que hacer, men. Ya mataron a alguien. Ya mataron al verde, güey. Ya mataron al verde. Ese es el problema. Y ahora ya todos pueden utilizar las alcantarillas, ¿no? Alguien nos ha muteado, güey. ¿Sí estoy muteado o no? Es Sirio el que nos ha muteado. Yo no hablo porque es que no sé mutearme. No sé dónde tengo el botón de mutearme. No. Desconecta el micrófono. Buenas. Buenas tardes. Buenas. 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 Policarpio ya muerto. Joder, macho. Pero si eres tú, ¿no? Policarpio ya muerto. ¿Quién? Yo reporté. Estaba en donde la tarjeta. ¿Dónde estabas? En la tarjeta. ¿Ok? Tarjeta. ¿Quién ha reportado? Yo me acabo de encontrar a Supportfly ahorita abajo del motor izquierdo, de abajo, donde está la electricidad. ¿Qué pasa con Supportfly? Ese soy yo. ¿Qué pasó conmigo? Pon tu cámara, pon tu cámara. Me acabo de encontrar contigo. Yo estoy aquí mi cámara. Me encontré a Macumba cerca de Basurero y necesito saber dónde estaban los demás para ver si fue Kill Report o qué, porque yo acababa de ver a Paul hace como 30 segundos. Pero sí, ha tocado ser estado el botón. Por eso te digo, por eso te digo. Ibai es el único que está muteado porque está quitado de la pena ahorita como si nada, por supuesto. ¿Eh? Como si no hubiese pasado un asesinato. No, pero lo que estaría bien es que os cambiéais el nombre Royal Leaf y Superfly. ¿Por qué habéis hecho esta mierda? Es que esto es una mierda. O sea, son el Mariana y Barbe, ¿no? Pero un poco mierda. Sí. Bueno, yo como Anche no es quien... Superfly de super alto, como el Mariana, ya está. Hice una misión arriba en cafetería, la de las hojas, y cuando bajé a descargar y entré, estaba muerto. O sea, no vi a nadie. Yo acababa de ver a Paul, ¿sabes? Por eso te digo, entonces ¿dónde estaba exactamente el cadáver? ¿De la tarjeta? Tiki tiki. Tiempo, 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 tiempo. Yo he visto a Macomba salir de ahí, eh. Aviso. Ahí me muele. Y tiene la luz roja, eh. Cuidao, mírale. Que se me estreja la pantalla. Sí, 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 sí. Ja, ja, ja. Tiene la luz roja. ¿Pero cómo sois tan gilipollas? ¿Pero cómo sois tan bobos? Mira, la pantalla roja, mírala. ¿Estoy muteao? ¿Hola? No. ¿Cómo me muteo? ¿Tienes un botón, Silo? Lo configuramos hace tiempo. ¿Cuál es? Creo que era Alt F9, ¿puede ser? O F9. Es un desmadre con las cámaras, pero es porque no tengo… ¿Cómo se llama? La webcam. ¿Hola? ¿Me oís ahora? Te oímos todavía. ¿Te oímos, sí? No. No sé cuál es. Alt F9, puede ser. Te quiero mucho, ¿ok? Vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Ahí está Comanche, dice que en las cámaras necesito hacer mi… Oxígeno. No sé dónde son. A ver, M… ¿Cómo se abrió el mapa? Aquí está. Tengo unos aquí en electricidad. ¿Sabes cuál es el único inconveniente? Que no… Que… Creo que ya me gasté todo lo que podía hacer para poder ver los símbolos vitales de la gente. Creo… ¿No? ¿O cómo le hago? ¿Por qué ella no me deja ver cómo se llama? ¿Los mataron a alguien, men? Ay… Ha matado primero al abuelo y luego al nieto. Es que va a sonar muy mal, pero es que de verdad que yo no soy. Bueno… De verdad, de verdad. Uy, 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 ser esa… No, yo creo ser esa, ¿eh? Estaba subiendo de reactor inferior a… O sea, sí, de motor inferior a reactor. Es que… A ver, una cosa. Estábamos mazo de gente en la luz, ¿eh? O sea, estaba Superfly, estaba Rivers, estaba Ibai, estaba Comanche… Comanche, a Macumba no lo he visto. Yo iba por libre, yo estaba… Yo me he cruzado con alguien… Pero ¿dónde encontraron el cuerpo? ¿En dónde supone que lo encontraron? En el pasillito que va a reactor desde abajo. Yo estaba dando las tarjetas, haciendo mi… Bueno, intentando hacerlo de las tarjetas, de los cojones. A mí me habéis visto en eléctricas. Que me he cruzado con alguien, pero no sé con quién. Yo vi que llegaste ahí, ¿es cierto? A mí no. Yo creo que uno es Macumba. Pero si acaban de decirme que me acaban de ver, joder. Alguien está apoyando lo que yo estoy diciendo. ¿Quién? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¡Ciro! No sé quién lo ha dicho. No te enojes, Ciro. No sé… No sé… ¿Tú viste a Ibai entrar en electricidad? Tranquilo. ¿Ha votado bien? Yo he entrado en electricidad. Sí, no… Es que iba a aparecer ahí. Yo estaba solo en electricidad y he bajado para que alguien entrara conmigo y ha entrado Ibai y luego justo tú. Ah, ok, ok, ok. Yo también estaba en electricidad. Yo también estaba en eléctrico y sí, es cierto. Si vía… Ponemos skipear, eh. Que hay tripulantes… Los asesinos son muy bobos, eh. Es lo que es de skipear. Confirmo. Bueno, pero ¿qué es skipear? Oye, ¿quién me ha votado? Skipboat. Royal Leaf. ¿Quién votó por Royal Leaf, eh? ¿Quién votó por Royal Leaf? Macumba eres tú. Se te va a escuchar, Macumba, no hables. Háblame en Cristiano. No sé por qué presiento que Ciro es el malo, eh. No sé por qué presiento. A ver, ¿sí estoy muteado? Sí, sí estoy muteado. Ya no voy a poner la cámara, ven. Solamente voy a platicar. Imagínate mi cara. Porque es un pedo. A ver, hay que hacer las misiones. Tienen razón. Vamos a hacer aquí… Ahí está. Perfecto. Ok. Necesitamos hacer clean O2 filters. Símbolos vitales. De momento todo está bien. No sé cuántas veces puedo ver aquí lo del… ¡Ah! ¿Puedo acceder? Completar las tareas. Recarga tu energía. ¿Y yo para qué quiero energía? A ver. Es esta tarea… Listo. ¿Qué más? Hace mucho que no jugaba Among Us, güey. Es que ¿quién juega Among Us en pleno 2022? A ver. Todavía no matan a alguien, eh. Todavía no… Coño de la madre. Oye, oye. 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 Oye, acaba de pasar. Cerezade, por favor. ¿Cómo? Perdona, perdona. Ah, no. Es cierto. No, no, es Cerezade. No, 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 no. Barbe, Barbe, Barbe. Te voy a decir una cosa. Hay una otra forma. Era alguien disfrazado de Cerezade. Porque me he cruzado con ella en la parte superior. En… En el… Parte superior izquierda. Como se llama. Salía de médica. Ella iba al lado contrario que el mío. Entonces, cuando he llegado, estaba también ahí Cerezade. No sé si puede llegar por alcantarillas, pero diría que no. Porque es que me he cruzado con ella hace… 6 segundos. Pero… He ido a cámaras. O sea, estaba en cámaras ahora mismo. ¿Estabas en cámaras? ¿Y qué has visto? He visto a Don Ibai Llano, seguido del Rosita. ¿Quién es Royal Leaf? Yo. Tú. Ah. Pues estabais en la… Os he visto pasar… Claro, bajar de cafetería y entrar en no sé dónde… En navegación habéis… No, la tarjeta habéis entrado. En la tarjeta. Y ahí estaba… Y Cerezade… No, pero Cerezade… Claro, Cerezade no es, claro, porque si lo está viendo… Sí, sí, sí. Bueno, a no ser que esté diciendo que lo veía desde las cámaras y no estaba viendo en persona. No, pero aparte a Barbe cómo puede llegar. Las cámaras sí estaban prendidas. Las cámaras sí estaban prendidas. Yo vi el foquito de la cámara. Yo diría que alguien se ha desfrazado de Cerezade. Es Mariana, porque se ha fijado en las cámaras y todo, Mariana. No, me fijé en las cámaras porque hace mucho que no… Oye… No, no, no… Amigos, esquipearía, pero no es Cerezade, eh. Claro, no es ni Cerezade ni Ibai ni yo. Yo creo que es Cerezade… Todo apunta al abuelo loco. Pero… Mariana y Macumba. ¿Mapoli? No. Mariana y Macumba. Comanche me ha acusado dos veces, no sé yo. Y Comanche ni habla. ¿Por qué te ha acusado dos veces? Estamos jodidos. Me acusé una vez porque acababa de ver a Polia. Las demás veces no te he acusado, amiga. Yo presiento que sí es Ciro, eh. Machine. Yo presiento que sí es Ciro. A ver… Si estoy muteado. Yo presiento… Mira, vamos a buscarlo. Mira, me va a matar, loco. Me va a matar aquí. Me va a matar. Míralo, míralo. Hijo de su perra vida. Mira. Hombre, ¿para qué saco la tarjeta si me van a matar, men? No, el desgraciado estaba esperando, güey. Es él, loco. Es él. Te lo juro por Dios, güey. Te lo juro por Dios que es él. Es Ciro, güey. Machine, machine. Míralo, míralo. 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 Te lo dije, güey. Te lo dije, machí, loco. Güey. Ese pinche Ciro, güey. Ese pinche Ciro. Te lo prometo, güey. Y ojalá pudieran ver la camarita, men. Ojalá pudieran ver la camarita de Ciro. Cómo se muerde la lengua, güey. Para poder… O sea, no, no la estoy viendo, güey. Pero… Desde ese rato lo vi bien concentrado, mordiéndose… Haciéndola así, la que… Rrrr, berrra, el Ciro López, güey. Ya se quebraron a todos. Ya ganaron. Ya ganaron. ¿Qué te di? Sabía, sabía. Pero… 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 Lo dije, dije que era Macumba. Comanche, grande Comanche. Lo sabía, lo sabía. Grande Comanche. No le echas barba y te hacen la del abuelo. ¿Quién estaba viendo las cámaras al principio? Grande Comanche. Es que encima a Ciro se le escuchan las teclas hasta todo el rato. Ya, ya, ya. Ay, ya, ya. Escucha… Va, va. Yo lo sabía, yo lo sabía. Me estaba… Me estaba cazando el Ciro. Estaba ahí buscando la manera. Alguien había visto las cámaras y nadie las vio. Ciro… Pero espérame cómo me muteo. ¿Dónde voy a mutearme? ¿Cuál es? Abajo a la izquierda en el simbolito del micrófono. Tenías que haber echado a este barbe, tío. Yo ya lo sabía. El Ciro me estaba ahí cazando. Estaba ahí nada más esperando. El momento perfecto para matarme. Y Pato… Todo por la excusa de que es viejo, tío. Tiro, ¿encuentras el botón, Ciro? Chicos, chicos, he filtro yo. No puedo cambiar el nombre aquí dentro. No tiene nadie, no tiene nadie. No tiene nadie, no tiene nadie. Dale, dale, dale. La gente respeta. Dale, dale, dale. La gente respeta. A ver… Sí, valió madre. No, ¿cuál valió madre? Si este soy yo, el superfly. Claro, claro. Te quiero echar. No, 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 no. ¿Has dicho respetar? ¿Has dicho respetar? Vale, dale, empezamos. Venga. ¡Oh, no, no, no! ¡Paul! ¡Paul! Me salió sin querer. ¿Qué? Entra, Paul. Paul, pon atención, por favor. Pero a ver, Paul, has filtrado. Te has salido sin querer. ¿Qué te está pasando? Me hago mayor, me pongo nervioso. Ay, porque tiene ese color. Ciro, te mando una foto en WhatsApp. Es una cámara rara, esta secundaria. Vale. En la foto en WhatsApp ves el icono… Ah, vale. Que tiendes en la pongas. Tienes que preguntarle. ¿Estamos todos? Vamos. Soy crewmate y luego nos da como que una… Ah, soy crewmate. Es que luego te da tarea de ingeniero o alguna onda así para poder… Ingeniero en sistema, loco. O sea, dependiendo de lo que tú quieras hacer de tu vida. ¿Estoy boteado? No. ¿Esta madre es como… ¿Cómo se llama? Sí, pues como el Fisher-Price o una onda así. O sea, tú… Si tú quieres ser ingeniero, pescador… Te da… Ahí como que un título. A ver… Se escucha muy fuerte esto, ¿no? Sí. El Matumba está corriendo. Todavía. No sé cuál es el botón. Hola. Buenas tardes. Hombre, Axocer. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Siro, no te puedes mutear clicando en… En la foto… Es lo que estoy intentando. Es que no sé cuál es la… La foto que te he mandado, Siro, hay que ir con un micro. Dale ahí. Espera, vamos a ir al siguiente nivel. Siro, ¿tienes botón para mutearte en el micrófono? Sí. Va a mutear el micrófono para todo el stream. No, pero… Ah, es verdad. Tiene razón, River. ¿En dónde encontraron el cadáver? ¿Sabes? Sí, el cadáver estaba en la parte izquierda de la zona del reactor donde se ponen las dos manitas. Iba a mutear el micrófono a todo el stream. Desconecta el micro. Desconecta el micro. Perdón, perdón. A ver, yo voy a decir una cosa. Mariana, no te quites la cam que me desordena la mía, por favor. Perdóname. ¿Entonces qué hago? Ahí la dejo para siempre. Claro, yo… Es que todos la dejamos para siempre. Puedes agarrar esa para tu stream. Oye, escúchame. No, no, escúchame bien, escúchame bien. Vi a Siro cuando estaba la alerta sísmica… Así, en lugar de ir a desactivar el reactor, estaba corriendo. A lo mejor estaba con el micro para mutearse. Pero ahí mismo estaba el cadáver de la persona. Yo no digo más. Axel, ¿tú no has visto nada? No, no he visto nada. Siro, se te escucha todo el rato. No digas ahora, hola, hola. Hola. Yo soy inocente… Porque estaba al otro lado de la nave. Por cierto, yo soy el médico. Ibai… Ibai y yo estábamos del lado derecho. ¿Dónde estás tú? Ahí, haciendo lo de navegación, lo de la navecita. Hostia… ¡Eh, Macumba! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué votaron a Macumba? ¡Que la habéis echao! Pero vosotros… ¿Qué cojones hacéis? ¿Qué pasó? Sois bobos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tenéis mi puta idea de jugar a esto. O sea, antes no me he votado ninguno y ahora me votáis todos. No hay que ser gilipollas. Ya me sentí mal, men. Ya me sentí mal como regreso el tiempo, güey. Ya por eso ya no me van a invitar a la Mongos, güey. Oye… ¡No, no! Si alguien más se ha de haber votado y se ha de haber sido impostor. Se ha de… Ojalá… Ojalá sea impostor. Ojalá no equivocarme, güey. No sé. Vamos a ver. Ojalá. ¡Ay...! Escúéntralo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! Atax, pacto… has visto el mismo que yo ¿no? ¿Atax, pacto...? Cómo qué… No, no, no. No iba contigo… Yo estaba… ¿De dónde te refieres? ¿Cómo, cómo? ¿En electricidad? ¿En electricidad? Sí. No yo estaba… Yo estaba arriba y derecha en plan… ¿Han asesinado en la puerta de la vista? ¿Tú lo viste? No, no, no. No, 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 no dejes que te compensa. No dejes que te compensa. Es que yo te he visto a ti, Paul. Yo te he visto a ti. No, 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 que no, os prometo que no, Paul. Eras tú, eras tú, pero es que creo que te he visto a ti también salir en The Electrical antes. Que sí, o eres tú, que estás mintiendo o eres el rato de ti. Os prometo que no soy yo, os lo prometo. No he cambiado la escena. No, 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 no puedo poner la cámara. Estaba en electricidad, me ha parecido ver a Xocer y de golpe he visto a Xerezade matando. ¡Eres tú, Paul! ¡Eres tú! Me quedó lo mismo. Podría ser un cambiafuermas también. ¿Así, no? ¿Así? Sí, pero si está diciendo que me ha visto a mí matar y yo no he matado. Entonces, sí. Con ellos... ¿A quién creemos? Estoy muerta. Ahorita la ponemos para que no piense que soy un pendejo. Ahorita la ponemos para que no piense que soy un pendejo. A ver, que también puede haber un cambiaformas. Yo he visto a Xerezade. Pero puede haber un cambiaformas. Pero es que era... Pero el cambiaformas era un pendejo, ¿no? ¿Estás grabando? Porque no soy yo. Está grabando de abajo. Está grabando de abajo. Yo voy a votar. Voy a votar con el corazón. Yo también. Fue Paul. Fue Paul, man. No he entendido nada. No mames. No mames. Pregunta. Creo que no se me equivoquen. ¿Quito cámara? No, no, no. Da igual, da igual. Perdón, entonces déjame la pongo. La cagué. De verdad que no he entendido la capacidad. Yo he votado por votar, en verdad. A ver. Eh... Pues la ponemos en que esté muerto yo, ¿no? A ver, a ver. ¿Uy? No creo, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ahí... ¿Quién está escuchando audio de WhatsApp? ¿Qué es eso? ¿Siro? Siro, 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 de verdad, que aquí va a líquera hasta su vuelta banca, ya. Que no, que ya está. Que es que me estaban enseñando a cómo se... Qué letra era la que tenía para mutear. Háganme mutear. ¿Te imaginas que se escuche? Hola, mi amor. La pasé muy bien la otra noche. ¿Te imaginas? ¿Te escuchaste todavía? Sí, si te escuchas todavía. Estuvo muy rico y todo. Que no, que no te ha muteado, Siro. Iba a cagar en todo. Ay, men. ¿Pero qué coño os pasa? Vamos a ver. ¿Qué es la bolsa? Vamos a ver. ¿Qué es una puta casa? ¡Mutea, tiene una partida, tío! No me puedo... Ya me he muteado, cojones. Es que Axosermas... ¿Quiereis hacer caso, coño? ¿Quiereis hacer caso? Llevo siguiendo a Axoserm. Convertido en él. ¿Cómo se dice el nombre de Axoserm? ¿Cómo se dice el nombre de Axoserm? ¿Cómo se dice el nombre de Axoserm, no? Haciendo sus tareas como si nada. Es que... Así como suena Chárezade. Chárezade, así tal cual. Sí, Paul, ¿cómo ha mentido? No se da cuenta. Es eso. Paul, ¿cómo ha mentido, tío? De verdad. Oye, Chárezade, necesitas más autoridad en tus palabras. Necesitas decir lo que viste, mujer. ¿Qué más autoridad quieres? Acabas de ver cómo me asesinaron y dices... Es que no sé si fue Paul. Di la verdad. Hola. Mariana, no te quejes que tú te quitas la cama todo el rato. ¿Qué hace el otro le diciendo? Hola, ¿qué le he pasado? No tengo más de dos cámaras. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Ciro. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué te gusta de aquí? Tengo un doctorado. Hacerme caso, coño. ¿En serio tienes un doctorado? Hola. ¿La pillada que me ha hecho? Es que de Chárezade no tenía nombre, ¿eh? ¡El manipulador, güey! ¿Qué falta? O sea, la pillada que me ha hecho... Yo a Paul no le creo más. ¿Y en falta? No, no. Paul, la amiga, dice, no, he hecho una película, no sé qué. No, mentira. Ahí está Ibai, Ibai, dale, conden. Es que dice que está aquí. Ibai, ¿quieres no aponerte? Ah, no, sí, sí, está aquí. Es Revers la que falta. Ah, Revers, choqué, ah, ah, ah. ¿Con seguro ese snicker? Revers, choqué, está muy ciego, ¿eh? Press, click, and play again, please. Thank you. Thank you. Lo que está dicho hoy, señor Casalínez. Eh, eh, eh. Me reviento, payaso. A ver, voy a quitar la cámara así con ustedes, men. Pero no se preocupen. A ver, crew, May. ¿Por qué no me sale ingenio en sistemas, men? ¿O alguna onda así, loco? No me sale nada. Siro, te escuchas. Hola, 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 hola. ¿Hola? Pues he dicho un mese, oye. ¡Iras a tomar por culo, cojones! He dicho un mese, oye, y me escuchan todos, tío. ¿Yo qué cojones sigo por culo de esta casa? Ojalá no me chinguen, güey, porque esta tarea se tardó bastante, ¿verdad? Ah, ya me puedo ir, ya me puedo ir. A ver. Vale, alguien ha roto la luz. Un tuto pajero este. Sí, la han roto la luz. ¡Oh, ya! Ah, yo pensé que me podía meter aquí a la ventilación, pero no, era una tarea, güey. Era una tarea en el espacio-tiempo. A ver. Vamos a agarrar las cámaras, a lo mejor, y vemos a un pendejo. Comanche. Ha muerto, Ibai. Buenas, gente. Acabo de encontrar el cuerpo del señor Don Ibai Llanos en navegación. Pero tiene que haber sido ahora mismo, porque está hablando, está diciendo, muteate, muteate, con lo cual ha sido ahora mismo. Puede ser el porquil, ¿eh? Ajá. ¿Quién estaba en la electricidad? Eh, un cuñado. ¿Me vieron? ¿Me vieron? Sí, te vi, te vi. Ok, gracias. Gracias, Héctor. Ahí está. Bienvenida a esa zona era Mariana. No, 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 no. Yo, no seas mentiroso, culo. Me fui yo de Comanche. Yo estaba empezando la tarea aquí en, ¿cómo se llama? Escúchame, es que hace mucho que no juega Among Us. Yo estaba empezando la tarea en donde está lo de clínico y luego me fui a la sala de seguridad y vi a Comanche que estaba entrando a una sala y justo fue cuando hizo el reporte. Pero te lo prometo, yo no soy. Yo estaba con Asotter y con Rivers. Le voy a dar un voto de confianza al Mariana. Asotter y Rivers nosotros. Yo también he visto a Macumba en plan, en toda necesidad. Estaba con vosotros, con Asotter y Rivers. Estábamos juntos ahí. Y Char, Char, ¿sabes? Ah, para que le quiera estudiar. Ok, ok. Vale, pues tiene que ser o Mariana o Comanche. Yo no he visto a nadie, por cierto. Seguro, Paul, que no te equivocas. Vamos, un poquito, Melal. Estás acusando a mucha gente, ¿eh? Muy bueno, Paul, ¿eh? Muy bueno que eres. Vamos a ver la Sagrada Familia. Somos amigos, etcétera. Pero ahorita… Dejate de mierda. Dejate de mierda. Eso lo estoy diciendo la gente que hay por ahí. Paul, te me haces muy sospechoso, ¿eh? Cuidado, Paul. Tu mamá me estás acusando a lo loco, ¿eh? Comanche, o sea… Es que me botas saco, ¿eh? Matito, tenemos tío, tenemos tío. Sí, venga, ahora, ahora, tío. Matito, vamos, vamos. Oigan, ¿por qué está el nudo de motel? Quítelo, quítelo, no pasa nada, Mel. No pasa nada. La gente tiene que entender. El único gilipollazo voy a ser yo. ¿Hola? Yo soy de gilipollas también. A ver, aquí ya no tengo más tareas. Según yo, esta tarea se hace… El muteo. Select anomaly. Listo, ya se ha completado la tarea. ¿Y este quién es? Royal Leaf. El barbe no hizo nada, men. Se quedó ahí solo. A ver. Quiero semen, ¿ok? Opa. Mira. Escúchame. Hace mucho… Espera, espera que pongo las cámaras. Ahí está. Y el Jumanji. ¿Qué ha pasado? Hace mucho que no juego esto y no sé si hay gente que se puede disfrazar de las personas, pero vi a Policarpio cómo asesinaba a la persona. No, no, no se puede disfrazar porque te he visto yo matar a ti. No, entonces estás mintiendo, te lo juro por Dios. Gente. Es Pol. Es Pol. Se lo prometo. Recuerdo que el otro cadáver estaba donde estaba Mariana. Yo estaba en la otra punta de la nave. No, no estaba. Comanche, el cadáver estaba conmigo. Conozco la forma de mentir de Pol. Y el persona ha jugado conmigo en la vida. He jugado cinco veces y ahora ya sé que eres tú. Vi cómo lo mataba en electricidad por detrás y le encajó algo. Te lo juro, te lo prometo. Mira, Mariana, Mariana, no mientas. Os vais a arrepentir. Te voy a decir por qué le creo a Mariana, ¿ok? Adelante. Mira, si no nos dejaría hablar. Sí, mira, Pol. Al principio, si hubiese sido el Mariana que lo hubiera matado, tú hubieras asaltado y hubieras dicho, lo acabo de ver, fue Mariana, porque te conozco. Pero primero dejaste que Mariana dijera y te acusara para después, para después acusarlo a él. Entonces, lo siento, Pol. Verás que siempre reacciono igual. Pregunta importante, Pol. Porque antes Comanche y Superfly estaban, bueno, Mariana, estaban acusados de asesinato. Porque antes estaban así. Comanche ha encontrado el cadáver justo, porque justo había hablado igual. Y él había dicho que era Mariana. No sé votar Mariana. No, no, en verdad. Bueno, si me fallezco... De la zona, Pol. Escúchame, tenga cuidado de Pol. Nada más tenga cuidado de Pol, por favor. Tenga cuidado de Pol. Yo he votado a Pol, la verdad. Cuidado con Mariana. Es tan alto como peligroso. Ese Pol, ese Pol, asesino serial. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué crees, hijo de perra? Que no sé tus pasos. Que no sé lo que vas a hacer. La gente piensa que estoy loco, pero no lo estoy. Yo sé por qué tú eres. Tú eres. ¿Ya? ¿Ya se prendió? Ahí está. Ahí está Pol. Ese hijo de perra no nos deja reparar la luz. El otro es el morado. Mírenlo. Ahí están los dos hijos de perra. Ahí están. Mírenlos. No. El otro es Axiosser. Jamás se los voy a perdonar a los hijos de puta. Al menos van a saber con mi cadáver. Mírenlo. Mírenlo. ¿Qué pasa? No, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? ¿Yo estaba en cámaras? ¿Yo estaba en cámaras? Yo estaba en cámaras. Ya, pero en cámaras no habrá visto nada. O sea... No vi nada en cámaras. El cadáver está arreglando la luz. O sea, habrá arreglado la luz y la habrán rajado. De hecho. Yo no estoy... Comanche, ¿tú no estabas en cámaras? Sí, Pato. Estabas tú ahí y tú estabas arreglando la electricidad que está ahí. Y te vi ahorita. Sí estaba ahí. Sí, pero... Y te vi ahí. ¿Y por qué acabas de admitir que estabas ahí? ¿A quién más se han cogido? ¿O sea que me quieres poner una pasa trampa? Vale, ¿cómo ves? Un momento. ¿A partir de un momento de hablar o...? Vale, un segundo. Coño, ¿acaso no se acaban de dar cuenta, güey? Un momento. He dado yo al altavoz, ¿vale? Un segundito. Hay que votar a alguien 100% porque tenemos que... Tenemos que encontrar un asesino. No, lié, otro es un momento. Un segundo. ¿Un segundo? Un segundo. Estoy hablando yo, por favor. Hay que matar a alguien y que sea asesino porque si no hemos perdido. ¿Ese es tu ídolo? Hacen dos kills y hemos perdido. Entonces, ¿cuáles son los...? O sea, ¿Comanche antes no ha acusado a Mariana o sí la ha acusado a Mariana? No, yo dije Mariana venía saliendo de esa zona. Nunca dije lo mató. Dije Mariana venía saliendo de esa zona. Después pasó la rina entre Mariana y Paul, ¿ok? Pero casualmente en la primera ronda... Dijimos, o es Mariana o es Paul. Perdona, perdona. Comanche en la primera ronda ha acusado a Mariana. Luego casualmente... No lo he acusado. Una cosa es decir... Coño, buena madre, coño, buena madre, coño. Acabo de dar con el corazón. Coño, coño, maten a Paul. No mames, no mames. Ya se los cofieron, ya se los cofieron. ¡Imbécil, pues! Yo he votado a Paul. Llevamos perdido. Sí, chupando a Paul. Llevamos perdidos, ¿eh? Llevamos perdidos, básicamente. Llevamos perdidos, creo. Ya nos follaron, men. Ya nos follaron. No podemos hacer absolutamente nada, pinche gente que no sabe jugar al Amapaz. A ver. Con eso escucho un chingo, ¿eh? Ahí está. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ok, ok, ok, ok! Podemos armar la partida. ¡Pole suno! ¡Ok, polole suno! ¡Ok, amigos! ¡Pole suno! ¡Pole suno hacia atrás, para matar a alguien hasta que te ha ido a perseguir! ¡No, no me ha ido atrás porque te tenía miedo! ¡Tenía miedo! ¿Qué dices? ¡Comanche, comanche, comanche, comanche! Comanche, si gana de esta manera echando a alguien, va a ser muy triste. ¡Mátalo! ¿Quién ha arreglado el reactor? ¡Yo! Yo he ido. Yo también he ido y he visto que se sabe. ¿Quién ha ido? ¿Cómo? 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 ¿Por qué cuando Pato se mueve, se le mueve la cámara, güey? ¿Por qué cuando Pato se mueve hacia un lado, alguien puede decirle que gira a la izquierda, ¿no es así? ¿A poco su cámara es así? Yo también estaba conmigo y me podría haber matado. ¿Por qué se ha ido en contradirección, eh? Ok. No te podía haber matado porque le han dado el reactor demasiado rápido y no tenían tiempo de cooldown para matar. Por eso yo estaba en el botón. ¡Comanche es el único que se ha ido en contradirección! Ese puto Paul te convence de que oye, vamos a la Sagrada Familia y después te mata por la espalda. ¡No, mames! Míralo cómo la sigue su cámara. Míralo cómo sigue su cámara. Es Paul, amigos, denme en un voto de confianza, por favor. Escucha, escucha. Has estado en las dos primeras muertes y en la tercera y ibas a poner yo. Míralo, lo sigue su cámara, güey. No puedo dejar de verlo, me… ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cagada! No, porque le están dando las luces a los botones, se están cerrando puertas, eso antes no se ha hecho. Axocer es el nuevo impostor y le ha dado demasiado rápido al rank. Voy a votar por Paul, voy a votar por Paul. Vamos, vamos, vamos. A mí es Axocer. Se están votando a todos, se están votando a todos. No, Comanche, todos pendejos. Comanche. Pero nadie ha votado a Axocer y… Porque tú tampoco la has votado. O sea, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, ¿eh? Que votaran por Comanche. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho con este resultado. De locos, pa. Ahora ya nada más tiene que matar a uno y los mandan a la mierda todos en absoluto. Ese Paul es muy mentiroso, ¿eh? Primero se lo hizo a Chazam, a la muchacha, y ahora me lo hizo a mí. Qué fuerte, Paul. Qué fuerte. No, ya se lo van a chingar. Ahí va el diablo, ahí va el diablo, mira. Te va a filerear. Eso, eso, eso. Eh, vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ay, mierda, no he puesto la cámara. Vale, perdón. ¿Qué es esto, por favor? Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me ha ido a reparar la electricidad. Ah, la electricidad. El reactor yo y Sherezadeh. Y alguien más estaba. No, yo lo he arreglao. Yo estaba abajo. Sí, tú, es verdad. El otro es Axocer, ¿ya está? Yo estaba con Pato, pues ya lo ha matado. No. El Pato se mueve, se mueve y su cámara. Lo que es tener dinero, güey. Escuchad. O sea, el CD de matar es más largo que el CD de reactor. Espera. No he entendido lo que dijo, pero como es doctorado, tiene un doctorado, le creo. Así que Comanche era uno. Eso va a empezar. Yo a Chasán le tengo un... Comanche estaba acusando a Pol todo el rato. Cherezadeh. Pato lo ha dado al botón, así que no es. Se les ha arreglado el reactor antes, así que no es. Dos veces. Y yo lo he arreglado ahora, así que no es. Así que es Axocer, ya está. Chareh, Chareh, Chareh mejor, ¿no? Chareh. Chareh suena mejor. Chareh. Chareh. Chadeh. Chareh, Chareh mejor, ¿no? ¿Cómo le dices de cariño? ¿Cómo le dices de cariño a alguien así? No mames, es Will Smith. ¿Cómo le dices de cariño? ¿Habéis visto cómo me atacan? ¿Habéis visto cómo me atacan? Chareh. Chareh Sar. Ahí tranquillito y de repente se les da. Esa es Asocer. ¿Y tú por qué no eres? Es que se apendejan mucho, men. El lado lógico está en... Oye, el Mariana acusó a Polis Paul. En la siguiente, matan al Mariana. Obviamente, ¿quién es? ¿Ibai? ¿Ibai está muerto? Bueno, a mí no me cuela el... Yo no he sido porque he arreglado la nave y... Gracias. Un besazo a todos. Abandon la nave. Adiós. Axos eres uno. Axos eres uno. Ok, pero el otro es Polis Paul. El otro es Polis Paul, por supuesto. Van a querer... No, no, no. Es que Paul, ¿cómo mientes? ¿Cómo mientes? Mierda. Llévalos a la Sagrada Familia también a ellos, entonces. Llévalos a la Sagrada Familia. ¿Eh? ¿Cómo mientes, Paul? ¿Cómo mientes? Mi vida te hizo tan mentiroso, mierda. Qué bueno, qué bueno que votaron. Ahí está. Vamos a ver. Buena, buena, Chare. Chare, Chare, Chare. Buena, buena, buena. 100%. Amarillo, amarillo, la plátana. Fíjate que Comanche era 100%. Y el otro ha dicho... Es exocer porque está tocando la luz... Mira, mira, mira cómo se mueve el pato y lo sigue su cámara. Increíble, Pa. Y la Revers con los mismos Legend de hace como dos semanas. Yo no he sido, ¿vale? Porque antes, cuando habéis arreglado... Fuente, Ariel, 14. No, Fuente, Fuente. Mi polla, dile. Eso, eso, buena, buena, buena. Cuando antes han arreglado el reactor para que no hubiese la kill que nos iba a hacer perder, le he dado ya al botón para que no existiera esa kill. Yo no soy. ¿Vale? Y además, ahora, si nos equivocamos... Espérate, si nos equivocamos ahora y que quiqueas a alguien, gana el asesino. Ya, 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 Barbe. O vas tú y matas. O sea, es que es así, es simple. Para mí, eres tú. La cámara de Pato, la cámara de Pato. Ya lo dejó de detectar, men. Ya no está en medio. También te puedo echar y ya está. Porque es que a mí, las dos últimas rondas has sido tú... Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Para mí, para mí... No, si Tornisson no, para mí tenía lógica. Porque si Sereza y Pato han arreglado el reactor, Pato le ha dado ahora al reactor. lo puede hacer perfectamente el otro. Sí, pero si se deja correr el tiempo... La Rebels con la bolsa de chat, tío. La hemos perdido, claro. Sí, pero la gente... La bolsa de Pato, tío. Le la pasas, pasas. Pato, tú qué opinas, Pato. Pato le da al botón ahora. No, le he dado yo. Coño, coño. Dale, dale. A Pato ya no le está dando follow a su cámara, eh. Yo voy a votar lo que yo creo, tío. Es Paul, es Paul, es Paul, por favor, Paul, 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 Paul. Hay que votar con el corazón y me voy a tomar por culo. No, ya murieron todos. Ya murieron. Habéis ganado. XT. No. Ah, no, sí lo mataron, men. Eso no es. Señor, le has mirado a los ojos. Verga. Ya donde mate a uno, valió madre todo, eh. Ay, ¿por qué Ibai tiene unas alas, men? Yo no tengo nada de eso. Pues ya donde mate a uno, ya se los chingó, ¿no? Ya se los cogió. Recogidísimos el Paul, eh. ¿Quién lo diría, eh? Tan buena onda y tan mentiroso. Perro, mamañema. Qué fuerte, eh. Hagamos aquí como que hacemos la tarea. Nada más para que no quede nuestra conciencia de que nosotros fuimos los sujetes que por nuestra culpa, ¿cómo se llama? No, no pudieron ganar. Como quiera, faltan muchas tareas pendientes. Pero tampoco es como que yo pueda hacer mucho. A ver. Cafetería. Ya, ya, ya. Ya, que lo maten. Ya, que lo maten. ¿A qué tanto estás jugando, Paul? ¿Eh? Ya, ¿qué te dije? Ahí ya está. No me cago en todo lo que se veía. Son tontos, son tontos. Son tontos, son tontos. Lo dije, tío. La verdad. Son muy tontos. Son tontos, son tontos. Son tontos, son tontos, son tontos, son tontos del mundo. Ha habido un momento histórico de esta partida de barbecue, eh. Vamos. Comanche era uno, así que uno fuera. Por cierto, Paul no es. Hombre, porque Paul y Comanche estaban acusando entre ellos. No tenía sentido, ¿sabes? Sí, pero si yo te estoy diciendo es Paul y en la siguiente amanezco muerto, claro, es porque hablo español mexicano, por eso no creyeron en mi palabra. No, Mariana, no oyes por ahí, Mariana. Es tu historia. Es tu historia. Es tu historia. Es tu historia. Es tu historia, Paul, ¿eh? Es terrible. No llevo otro rato. No estoy silenciado. Por favor. Antes de que se cayera los actores o la luz, Paul se quedaba parado como media hora. Y nadie se ha dado cuenta. No, qué falta. Ciro, te oímos, te oímos. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Dale a los que faltan! Perdón, ahí voy, voy. ¡Dale a los que faltan, rápido! Yo no puedo dejar de ver a Pato y su cámara, que cuando se mueve él, lo siga todas partes. Yo estoy... Te lo juro, ¿tienes seguimiento o no una onda así? A ver, muévete, muévete. Es un programa. Es el NVIDIA Broadcast. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola. Yo nunca soy impostor, men. Pero no importa porque no pasa nada. Otra vez. La he doy a Barbecue, la he doy a ver en su cámara. Ok. Paul es muy bueno mintiendo, men. Paul es muy bueno. O bueno, los demás son muy inmensos. A ver. ¿Aquí es qué? Pues ya está muteado. A ver, vamos a arreglar esto. Quiero semen, ¿ok? ¿Qué hay aquí? Aquí hay una tarea. A ver si no me mata el puto exocer, güey. No, mames. Me van a matar aquí, men. Uno, dos, tres. Me van a matar aquí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me van a matar aquí, men. El Paul hace el Royal Leaf, el Royal Leaf. Ah, la mierda. Bueno. Spoil, 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 spoil. Mataron dos. Por cien, por cien. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? A ver. Echad el freno, marranos. Porcinos. O sea, decidme. ¿Por qué soy yo? O sea, dejadme decir. La pregunta es por qué no. He encontrado el cadáver de mi casa suficientemente apreciado Ibai en el suelo, descuartizado, de una manera cruel. Yo a Ibai lo hubiese matado rápido y de manera indolora. No como lo ha hecho la persona que lo ha asesinado. Ahí está buscando, ¿sabes? ¿Qué hace Ibai? Yo creo que Ibai está enfadado porque está escuchando a Paul y porque Paul le ha matado. Como si hicieron una doble, tuvieron que haber estado los dos impostores juntos. De momento podemos descartar que Axozer, Royal Leaf y yo no somos porque estábamos en el rector. Estábamos en el rector. No habían dos cadáveres juntos porque… o al menos yo solo he visto el de Ibai en cafetería arriba a la derecha. A no ser… Cafetería arriba a la derecha. Sí. A no ser que hubiera dos cadáveres juntos y tú dices que no porque eres uno de los que ha matado. Ajá. Haz de cuenta, Paul. Uuuu. Creo que Pato venía de ahí. Lo tuyo son prejuicios. Prejuicios no es odio. ¿Cerdón? Creo. ¿Has dicho Rivers? Perdona. Y se tienen los problemas en tu lado. Creo que Pato venía de ahí, pero no estoy segura. A lo mejor venía de abajo. ¿Por qué tú lo inventas y yo salía del rector contigo? No, tú no estabas en el rector. Vamos a dejarlo, por favor. ¿Del rector? No, Pato no estaba en el rector, eh. Pato, tú no estabas en el rector, eh. ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! ¿Tu cámara y seguimiento? Hostia, hostia. ¿Qué haces? ¡No mames! Oigan, no, sí estaba. ¡River! ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasa, Dolfito? ¿Qué pasa? Oye, no, el rector no estaba, güey. Nosotros estábamos ahí. Nosotros estábamos ahí y nosotros no encontramos ninguna desgracia. Fíjate, nosotros estábamos muy bien. ¡Sí estaba! ¡Sí, verga! ¡No! ¡Qué fuerte, eh! Bueno, pero también nos lo va a perdonar. Si nos lo perdonó Ciro, pues que nos lo perdonen los demás, men. No pasa nada. Mira, Rivers entra a seguridad y me muero yo. ¡Ah! Nos vemos, pinche perro. ¡Abran! ¡Abran! Como que me quería matar, men. Me quería matar. Como que a lo mejor fue Rivers, ¿no? Como que me quería encerrar ahí y matarme en el espacio de tiempo. Arregla la luz. Me van a matar ahí, men. ¡Coño de la madre! ¿Quién es el rojo? Tengo una información importante de muy alta importancia. O sea, pero de una importancia suprema y absoluta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás en electricidad hace un momento? Sí. Vale, yo estaba en la alcantarilla vigilando. ¿Y qué he visto? Cómo entraba el señor Royal Leaf y se metía en la misma alcantarilla que yo. Porque yo soy el ingeniero. ¡Oh! Yo estaba en la alcantarilla acechando, en plan de a ver si hay alguien que trae mambo y mandanga. Esa persona que ha traído mambo y mandanga es Royal Leaf. Cero dudas, señores. Eh… Escúchame… No, no, no. Espérate, espérate. Pol, tú te estás calentando súper rápido. Tú sabes que existe una cosa que se llama cambia forma, es que cambia forma, ¿no? Yo también tengo información. Eh… Sí, porque yo… Pero si lo harías para matar. A ver, ¿cuál es la información, Rivers? ¿Cuál es la información? O lo haría otra persona con mi nombre, Pol. Te has calentado muy rápido. Ahora podemos liarla, tío. El bicho Superfly y Royal Leaf se fueron hacia abajo y estaban… O sea, no sé si entraron en electricidad o no, pero ahí estaba el cuerpo que reporté. Y sí vi al Royal Leaf ahí también, Pol. Pero no sé si confiar en ti porque eres un manipulador de cagar. Claro. Aja, eres muy manipulador tú. Aparte que es un manipulador, puede ser un cambia formas. Es que… Pero yo coincido en lo de Rivers, ¿eh? Yo creo que no se pueda mover tan rápido. Yo coincido en lo de Rivers. Yo coincido en lo de Rivers. Eh… Este… Porque yo… Un pin y un diploma. Si quieres. Igual hemos perdido ya, tío. No. A no ser que… Bueno, Pato era el otro, igual. Claro. Oye, si le tiré al de Pato. Sí, Pato. Y bueno, ¿quién tiene hambre? Con seguros Snickers. Qué fuerte, eh. Coño, la madre. Entonces Pato era inocente, men. Pero es que… Entonces, ¿por qué lo sigue a su cámara? ¿Por qué lo seguiría a su cámara? Qué fuerte, men. Es Paul, el mentiroso. Es Paul. Y ahorita va a matar a alguien, men. A ver. Ya nos encerraron aquí. Señor. Casualmente, Paul, ¿no? Tienes tus dos misiones aquí. Casualmente. Ya nos va a matar a alguien aquí. Va a matar a alguien aquí enfrente de nosotros. Ya nos va a matar a alguien. Es que ya si mata a uno, ya… Ya gana, ¿no? ¿Cuántos quedamos? Es que si mata a uno, ya… Es Rivers, güey. Es Rivers Machine. Es Rivers. No, no sé. No sé quién puede hacer. Es que Rivers nada más está viendo qué hacer, güey. Es que Rivers está viendo nada más qué hacer. Es que Rivers está viendo… ¿Qué pasó? Buenas tardes. Es que tenía mucho estrés bajo la presión. O sea, me estaba siguiendo Rivers desde hace media hora. La Rivers nada más está buscando qué hacer. No, al revés, güey. Al revés. Con todo respeto. Seamos honestos. Al revés. Yo pensé que tú me estabas siguiendo a mí. Ahora hay mucha gente muerta. Tenemos que decidir ya para sacar al impostor. Mariana, tú eres Superfly, ¿no? No, soy… Ah, sí, soy Superfly. Soy Superfly. Eres Superfly. Eh… Eh… ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Dilo, dilo. Acuérdate. Tú tienes doctorado. Yo dejé la escuela hace mucho. Es muy nerviosa. Escucha. Policarpio muerto en cámaras, matado por Superfly. ¡No, no, no! Si yo soy Superfly. Yo no soy… Yo no lo maté. Yo no soy Superfly. Yo soy Rivers. ¿Y cuántos quedan vivos? Nada más… O sea, es… Tenemos que decidir. Es Rivers, te lo prometo. Es Rivers. Yo no soy… Es Mariana, es Mariana, es Mariana. Es Mariana, porque… Me estaba siguiendo. Me estaba siguiendo. Yo por eso presioné el botón de emergencia. Eso le sabe si nos va a chingar a los dos. No. No, 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 no. Eres tú, Shazam. Dile la verdad. Eso le sabe, güey. No soy de quién confiar. Te he preguntado, Mariana, que si eras tú Superfly, porque era quien había visto, pero no sabías… Ah, sí, sí. Yo soy Superfly. ¿Lo viste? ¿Te consta? Sí, sí, sí. Que estaba en cámaras. Te lo juro. Yo presioné el botón porque me estaba siguiendo Rivers y pensé que me iba a matar. Venme los ojos, Mariana. Venme los ojos y dímelo. Te lo prometo que yo no hice nada. Estábamos en cámara los tres. Sí, estábamos en cámara los tres. Pues me fui. Y cuando volví, Superfly. ¿Quién de los doce? Yo voy a votar por Rivers. No, no, no. Yo voy a votar por Rivers. ¿Ves? Ella está ahí tratando de votar por ti. ¡Es Mariana! ¡Es Mariana! ¡Es Mariana! No, 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 no. Es que… Es que ¿por qué me sigues? A menos que sea… Mírale, mírale. Es que tiene estudios, Rivers. Ella tiene estudios. ¿Y yo qué hago? Ok. Dime que si eras tú, Rivers. ¡Let's go! ¡No! ¿Eres pendejo, Mariana? ¿Eres estúpido? ¡No insulten! ¡No insulten! ¡No insulten! ¿En qué tiene doctorado? ¿En psicología? ¿En comunicación? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya Paul es demasiado, güey! Ya Paul es demasiado. Demasiada mamada ya, güey. Es que no entiendo, güey. No entiendo cómo le crees siempre a Paul, güey. Pero si tiene razón. Si Paul era. Sí, Paul tuvo razón en Royal League. Javier, has dicho al empezar, he visto que es Barbe en sus gafas. No, pero le he dicho de broma. No, no, que me mata cuatro segundos después. Le he dicho de coña y de repente era. No puede ser. De hecho, yo lo he pillado. ¿Quién es el negro? ¿Quién es el negro? Podría haber sido un cambiaforma. ¡Eh, eh, 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 eh. Sí. Yo soy superfly. ¿Cómo? Gil le encantaría moverse, pero no sabía que estaba… Alta uno… Estudios uno, Mariana cero, dice uno de chavos. Si hubiese sido cambiaformas, hubiese matado a Chelezadeh, que estaba ahí. Alta uno, eh. ¿Por qué? Porque estaba… Yo estaba ahí también. Estamos puras… Alta uno. Alta uno. Puras más nada, güey. Puras mamadas. Ya estoy, ya estoy. Dígame que me matan por la cara tardando, eh. Me cago en Dios. Vamos, 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 vamos. Dale, dale, dale. Llegamos. Rápido, rápido, güeyes. Rápido. Suerte, suerte. Vamos, 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 vamos. Ojalá me toquen para follar a la gente. Silencio, quiet. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Loconambe y Policarpio, el puto mentiroso? El pindejo mentiroso. Eh, quiero ser, men, ¿ok? Es que hay tantas cosas nuevas que yo no me las sé, eh. Tengo aquí como que tareas, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver la cámara de seguridad. Verga, eh. Qué nervios. Qué nervios. Hace mucho que no lo sé. Hace mucho que no sé hacer estas cosas, men. Hace mucho que no, no, no. No hay nadie en cámaras. Nadie sabe qué pedo. A ver, ¿dónde tengo mi tarea? ¿Dónde dices que tengo mi tarea? Aquí en eléctrico. ¿Dónde? En electricidad. En electricidad. Estábamos subiendo... Buenas. ¿Chare? Pero Mariana venía de... Mariana venía de ahí, ¿no? Mariana venía de ahí, ¿no? Royal Leaf y Superfly. Estamos subiendo así. Así es. Ok. No quiero volver a acusar a alguien sin razón. Nada más voy a dar un dato para que esté en su mente, ¿no? Ok. Chare, dilo, dilo. ¿Qué pasó con ella? Creo que vi a Sherezade salirse de una alcantarilla. No, yo soy ingeniera, entonces... Escúchame, te digo una cosa. Soy científica. Doctorado, tiene. Tiene doctorado. No, no, no. No, no, no. Vale, vale. No, no, no. Pero ha dicho Rives que era ella. No, no, no. No tengo títulos. Científica e ingeniera son cosas diferentes. Yo tengo títulos. ¿Qué hace científico e ingeniero? El científico ve las vitales. Sí, puede ser alguien de ahí o no. Eso es indiferente. Ah, no, a lo que me refiero. Rives, estaba haciendo una misión de alcantarilla. Hola, de presentación. No estoy segura. No, no, es que yo he visto a alguien meterse en la alcantarilla de ahí arriba. Si tú eres ingeniero… No, no, no me he metido en ninguna toalla. Estaba ahí arriba. A ver, aquí nadie se ha metido nada, no me lo creo. Y ahí estaba Ibai y alguien más también. Solo Domanche. Creo que llegamos a la par. Chare Sade. No sé. Eh, Axozer, creo que vi… No nos convences, eh. A ver, pero de momento… Esquipe, esquipe. Es solo muerto pato, coño. Esquipe… Esquipe… Sí, sí, sí. Mariana, ¿no? Así ve Axozer, eh. ¿Cómo yo creo…? He visto a Mariana bajando de ahí. Yo soy un superflack. Llegamos a la par. No seas mentira. Nosotros llegamos a la par. Era Chare y yo estaba… Yo sé cómo ve a Axozer. Axozer es inocente, por cierto. Sí, Axozer es inocente. Que ya estás en tortilla. Que dejes de hacer la pelota, coño. Venid a mi canal a verme. Un saludo… Qué fuerte, eh, qué fuerte. Axozer es como una mierda, eh. Ya lo tengo sucio, ¿por qué? ¿Cómo? Porque nunca lo limpia. Acabo de ensuciar mis lentes a propósito para ver cómo voy a Axozer, pero es que ve como una mierda. La tengo sucia, sí. Aquí estoy con el Pol. Aquí estoy con el Pol. Intentando como que hacemos una tarea. Aquí tengo una tarea yo. Aquí arribita. En la ventila. Según tengo aquí como que la tarea de la ventila, de recoger las pelotas. Perfecto. Ok. Vamos a ver las cámaras de seguridad. De cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¡Corre a la verga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Paul! ¿Qué te pasa, mien? ¡Ven! Voy a, voy a matarla en el trayecto. Voy a matarla en el trayecto. A Royal Leaf. ¡Ven! Buenas tardes. Mi gente, buenas tardes. Acabo de encontrar el cuerpo del señor Macumba en electricidad. ¿No hubiera puesto de mayor? Probablemente. Probablemente. Probablemente se haya muerto de mayor. De vejete. Porque la verdad es que mira lo pobre hombre, eh. Está como yo. Eh… Pero pues bueno. Eh… Estaba en electricidad. Yo no vi a nadie entrar ni salir de ahí. Probablemente haya escapado por una alcantarilla. Y… Pues nada. Es el único reporte que voy a decir. Porque es lo único que vi, ¿ok? Electricidad Comanche. Te he visto bajando, pero… No, no sé. Claro. Yo he visto que está contigo la tarjeta, Rivers. Comanche está muy tranquilo, además. Sí, sí, sí. Qué raro, qué raro. Qué raro, gente. Tiene una personita y la neta, wey. Sin más… Mira, pendejo, te voy a decir una cosa, ¿ok? Sí. Picharraco. Eh… Si yo soy tranquilo es porque quiero estar tranquilo, porque me gusta la tranquilidad y la paz. Pero si quieres que me ponga agresivo, me voy a poner agresivo. No, no, no. Todo bien, todo bien. Todo bien. Comanche, todo bien. Por favor, pido respeto a mi estado de ánimo. ¿Ok? Comanche, Comanche. Comanche, tú me tocas un pelo en España… Pero alguien acaba de votar. A Comanche. A Comanche. A Comanche. Hijo de… Pero me tocas un pelo, Comanche. Me tocas un pelo en España… Acabas de decir que eres el rey de España prácticamente, puto avaro. No, no lo he dicho yo. ¿Cómo? Y te voy a votar. Anda muy curioso, Comanche, la verdad. Pero vamos a centrarnos. ¿Dónde estaba el muerto? ¿Dónde estabais vosotros? En electricidad. En electricidad. Ibai me quiere muerto. Alguien estaba en… Céntrate. A ver, no te hagas el codo, Cerezade, que lo hemos dicho hace media hora. ¿Dónde estaba? ¿Y quién votó por mí? ¿Quién votó por Superfly? Bueno, a nadie… Skip. 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 Voto nulo. Luego las prisas, luego las prisas. Skip the night… Cambiamos de presidente, no pasa nada. ¿Por qué votaron por mí, wey? ¿Por qué votaron por mí? Coño de la madre, eh. Oye, qué fuerte, eh. Qué fuerte de estar armando el sexo. Permíteme tantito, déjame pongo Spotify. Qué fuerte, qué fuerte. Lo estamos haciendo bien. A lo mejor ahí se puede hacer algo. Pero… Necesitamos hacer como que hacemos tareas. Ahí está Comanche. ¿Quiénes son los más inteligentes para matarlos, men? ¿Quiénes son los más inteligentes para matarlos? ¿Necesitamos matarlos de alguna u otra manera? ¿Quién…? Comanche. No creo, no creo, no creo. ¿Alguien más? A ver… Aquí no hay nada. Aquí no hay nadie. Quiero ver a alguien solo para cogérmelo, men. Es cierto, porque tiene doctorado. Tiene doctorado, tiene doctor… ¡Puta madre! ¿Qué pasó? Buenas. Hola, buenas tardes. No ha vuelto a nadie. Buenas. Ciro sí que está muy viejo, eh. ¿Quién es el que reportó? Básicamente he terminado las misiones y digo… Yo también. Le doy al botón. A ver, los impostores son tristes. O sea, yo… No es por faltar al respeto, pero viendo esta lentitud diría que son Rivers y Paul. ¿Vale? ¡Ah! O incluso el Mariana. Lo digo por lamentable. Por lamentable, ¿vale? Pero Ibai, que yo he matado antes a 200. Tranquilo, tranquilo. Me estás ofendiendo… Tranquilo, nene. Tranquilo, nene. Solo estoy hablando. Pero me estás ofendiendo… Tranquilo, nene. Tranquilo, nene. Yo iba a decir… Tranquilo, nene. Yo… Esas vibras… Yo no quiero acusar a nadie. Pensaba que habían muerto dos o tres y no ha muerto nadie. He terminado tareas, por cierto. Un saludo. Yo también, un saludo. Te queda una. Yo quiero decir algo también. Yo quiero decir algo. Tranquilo, nene. Dilo, Comanche. Dilo tú, Rivers. Primero las damas. Soy educado. Ok. Justamente, creo… Otra vez no estoy segura. Pero creo que vi al rojo, que creo que es Comanche salir de la alcantarilla de seguridad. Creo. A ver, esquipen, por favor. Es que encima River se lo está intentando desesperar. Sí, sí, sí. Es que es increíble. ¿Por qué ha matado a un nene ahora? Es que es ella. ¡Es que no soy yo! Bueno, pues si no eres tú, ganaremos. Muy bien. Claro. Vamos, River. ¿Cómo sí? Los impostores votaron por mí. Los impostores votaron por mí. Hay que matar a Comanche. No, hay que matar a Chary. Hay que matar a Chary para que la gente siga pensando que fue Comanche, men. Hay que armar una escena, pero matar a Comanche. Tal cual. No, no. A Comanche no. Hay que armar una escena… Ibai también ya sabe cosas. Ibai también ya sabe cosas, pero… Hay que armar una escena… ¡Una escena, weón! Hay que armar una escena para que piensen que fue Comanche. Y que ellos mismos lo saquen. Aquí está… A ver… Estamos todos yendo. Superfly. Axoser. Un report. Vámonos. Shhh. Estás… Estás muy… Perdón. Juntos todos, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Estamos así como que todos juntos. Saboteamos la… No podemos sabotear la electricidad. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había dos Comanches. Había dos Comanches. Yo no puedo hacer porque no puede haber dos Comanches, ¿ok? Entonces… Un Comanche falso. Espera, espera. ¿Qué piensas? Había dos Comanches. River se ha metido por la alcantarilla. Así que ya no ha matado a nadie. Eh… Bueno… Es que no me he fijado en todos. Espérate, 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 espérate. Yo sí me he fijado en todos. Yo sí me he fijado en todos. Y mataron a Ibai para… Para… Pues que falta. Yo estaba ahí también en la escena del crimen. Yo estaba ahí y vi a Comanche cómo filereaba. Pero no sé exactamente quién es el que falta. Yo estaba en cámaras. No soy yo porque pues obviamente yo era… Pero es que yo estaba viendo cámaras. O sea, no sé qué estaba pasando. Mira, mi puta versión pirata en primero se puede ir a la puta mierda, ¿ok? Rivers. Estábamos todos. Es que estábamos todos ahí. Estábamos todos ahí. Estábamos todos. ¿Sabes quién pinches faltaba ahí, güey? Pol. Superfly. Está diciendo yo vi todo, pero no estaba ahí. No sea mentiroso. Si estaba ahí, alguien puede confirmar que yo estaba ahí. Te lo juro. ¡Ey, no! ¿Sabes quién puede confirmar? Desde que yo iba caminando con Axosser, con… ¿Cómo se llama? Barbe y no sé qué madre. Y íbamos caminando todos. A Royal Leaf, Royal Leaf. Íbamos caminando todos hacia el rector. Eso es verdad, eso es verdad. Pol, ¿tú qué opinas? Yo creo que eres tú, Rivers, pero… No, Rivers no es. Me metí a la alcantarilla para que vieran. Bueno, para que veamos que… Bueno… Igual… Yo voy a votar por River. Son Cerezade y Pol, yo creo. Que no soy yo… Lo que sucede es que Ibai acusa a Comanche y resulta que se muere en la siguiente. Yo nomás lo dejo ahí. Matarme por odio está feo. Ya, matarme por odio está feo. Pero… Pero es lo que hay. Eso sí. Hijo de puta. Deja de fakear de mierda. Te espero ahorita en… ¿Cómo puedo fakear yo? Me lo damos. ¿Cómo puedo fakear, güey? ¿Cómo hago eso yo? Quiero fakear el cuerpo de Comanche. ¿Cómo hago? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Hay una escena? Terminen las misiones. Terminen las misiones. Verga, ya van a terminar las misiones ellos, eh. ¿Cómo? 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 ¿Cómo le hago? ¿Para qué? Ajá. ¿No puedo? Ok. Electricidad, necesitamos… Puta madre. Puta madre, es que están todos juntos, güey. Están todos juntos los caras de culo esos. A ver. Ya, listo. Verga, verga. Verga, verga. Verga, verga. Verga, verga, polipol. ¿Qué hacemos, coño? Voy a… Voy a matar a Charizard. Voy a matar a… Aquí hay un doble, un doble kill. Double kill. Double kill. Voy a hacer mis misiones. Ahora es como que hago mis misiones. Puta madre, puta madre. Vámonos a la verga. Verga, acá hay otro muerto. Acá… ¿Oxígeno? Y matamos a alguien más, ¿no? Eh. Puta madre, puta madre. Puta madre. ¡Aaah! Tengo las manos sucias. Ok, ok, ok. Sí. Madre mía, madre mía. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, a ver, a ver, una cosa. Los que hacéis las misiones, chavales, ¿qué estáis haciendo las tareas? Sí. Yo he hecho las tareas porros. El Kai fumando porros. ¿Quién terminó hace seis minutos? El Kai fumando porros. ¿Quién ha sido increíble lo que hemos hecho? Porque la navegación no hace tareas. Fuma porros. No, la navegación se pone a jugar a las canicas mientras que demás trabajan. Yo pensé que íbamos a perder, ¿eh? Por las tareas yo pensé que íbamos a perder. Pero comba todo, Siro, pero vas muy lento. Vale, ahora yo soy el lento. No, Siro ha sido culpa mío. Ha sido culpa mío. Nada. He hecho 14.000 tareas yo. Oye, alabo echarle la culpa, como siempre. Poco se habla de que el que ha matado en cámaras he sido yo, con el shapeshifter de Comanche, y he reportado yo sin estar en la sala. Estáis ciegos y tontos. Así de simple. Todos. Yo no supe ni qué hice. Yo no me he matado, pero Paul se llevó la partida. ¡Vamos! Yo estaba viendo cámaras. Es que no he visto una puta mierda. La única persona que no estaba en la sala es la que ha reportado y nadie se ha dado cuenta. Nadie. Mmm… ¡Faltan dos! ¡Venga, vamos! Sois ni más. ¡Faltan dos! ¡Rivers! Chiro, no has tenido tareas. ¿Qué es más falta? ¿Qué es más falta? Venga, eh. Con letras gigantes, con el móvil. A ver, ya. Espérate, voy. Venga. Bueno, va, yo he hecho la última. Yo la última también. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Va, que falta uno, falta uno, falta uno. Ya estamos todos ¿no? El niño, el niño prodigio. ¡Ay! Pensaba que era una solo. Oye, yo pensé que íbamos a perder, men. Niño prodigio, vámonos. Yo pensé que sí nos iban a follar ahí, horrible. Vamos, 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 vamos. Pero creo que quedó, quedó bien. A la mera hora, te lo juro. ¡Qué botones, coño! Me sudaba el fundillo. Ya está, me arde los ojos de tanto estar enfrente de una pinche pantalla. Que me salga... Yo me quiero disfrazar de la gente, wey. ¿Cómo le hago para disfrazar? Nada más. Si te ha tocado, por favor, salte. Mira, ahorita vamos a... Yo soy el guardia de seguridad, me la voy a pasar en las cámaras. Ni tareas voy a hacer. Voy a hacer la tarea aquí de la guardia de seguridad. Porque yo merezco estar aquí. Limpiamos aquí la pizza. Listo. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en las cámaras. No hay nada. Comanche se metió aquí a... Ya lo vieron. Ya lo vieron. Bueno, 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 bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Me alegro mucho. La única forma en la que estamos tranquilos. Me alegro mucho, la verdad. Qué bueno. Comanche, ¿has visto lo que estabas haciendo? Comanche. ¿Ah? ¿Han visto lo que estabas haciendo? Sí, haciéndote el escáner. Vale. ¿A quién han matado? ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Por qué no te lo has hecho? Porque soy ingeniero y solo quería ver si... Pues nada. Comanche. 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 Comanche también hace pruebas. Comanche, ¿qué has dicho? Repite. I'm engineer. Yo soy el ingeniero. ¿Qué cojones? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué cojones? Soy el ingeniero. ¿Y cómo iba a poder ser? ¿Ingeniero qué hace? ¿El ingeniero se puede meter a las alcantarillas? Ibai es un impostor. Amigos, no, no, no. No, no, no. Antes de que hagan su desmadre. ¿Para qué voy a decir que soy ingeniero? El ingeniero es el que se puede meter a las alcantarillas, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Yo vi a Ciro. Yo lo vi salirse de una alcantarilla. Después de haber reposado… ¡Echalo! 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 Bueno, en realidad… Eso ya es de quien le vicio, güey. ¡Toma! ¡Toma! Nooo! No me siento mal. Soy yo por toda la comancha. Ya has ganado una de impostor, Siro. Me has baiteado el escáner. Ya has ganado una de impostor, Siro. No se puede hacer el escáner porque estás haciéndolo. ¿Entiendes o no? Te has puesto encima y te has ido. Me has baiteado el escáner. Soy... Soy un hijo de puta, eso es lo que soy. Mis manos están sacadas de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Solo soy el hombre de la seguridad. Alguien más prenda esa puta cámara, que yo no lo voy a prender. ¿Por qué? ¿Por qué lo acusé? Él solo era un adulto mayor. No, está enfermo, no. Déjame entrar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dímelo. Vale, el otro es Comanche, cien por cien. Es increíble que Axoser me quiera votar por esto, eh. Es increíble. Literalmente Comanche. ¿Has cogido? ¿Sentío tiene? No, no, es que voy a explicar lo que ha hecho. Voy a explicar lo que ha hecho. Se ha metido una alcantarilla delante mío y encima, espérate, ha salido, ha hecho como la prueba de él y la descarga de datos. Es mentira, no ha durado el tiempo que tenía que durar y se ha ido otra prueba. Pero Axoser, que yo soy el ingeniero encima, que yo ya lo he votado. Ya está. Ibai, tú no eres ingeniero. ¿Últimas palabras, Comanche? ¿Últimas palabras? Bueno, que… Me voy a salir de la partida, porque como ya es la última, ya no voy a jugar nada, entonces adiós, fue un gusto jugar con ustedes. Y pues nada, que sepan que son muy estúpidos. Le hicieron caso a Ibai, yo no soy… Bueno, y Axoser, habría hecho caso a Axoser, no a Ibai, eh. Claro, claro. Si no, es Ibai, o sea, no tiene más. ¿Qué dice la doctora? Perfecto. Adiós, amigos, que descansen. Yo me pregunto por qué Comanche diría desde un primer momento que es ingeniero, si en realidad era Ibai, no le sirve ese bluff, no le sirve a Comanche hacerlo. Ibai, además, ya ha jugado esta carta. Bueno, eso también lo hizo una vez Karche y ya me lo dije yo, y era él. Es que sí, el primero es Ibai. Yo creo que no tenía sentido desde el primer momento que Comanche estaba haciendo la prueba. Comanche ha puesto a baitarme pruebas, en plan… Ha venido el escáner, ha cogido y se ha ido corriendo. Ha puesto a hacer la descarga de datos y se ha ido corriendo. No se puede ver la propiedad. A ver, amigos, podéis votar que Comanche está out. O sea, no hay mucho más que decir. Nos vemos, Comanche. Comanche no vota. Comanche, estás out. Disfruta el infierno. Nos vemos, Comanche. Bye, bye, bye. Estás en el flop. A ver, quiero ver… Dejen las cámaras puestas, porque quiero ver su carita de idiotas cuando se enteren que no soy yo. Bueno, Comanche, pues mira, nos hemos equivocado, pero prefiero que estés muerto por ser castro. Como quiera no me siento mal, eh. Deja la cámara, deja la cámara, Xoser. Como quiera… No, si yo la dejo, la dejo, está puesta. Como quiera… No me siento mal, ve. Con Ciro sí me sentí mal. Con Ciro… Sí me sentí mal. Con Ciro soy un hijo de puta. Pero con Comanche yo no tengo ningún problema, eh. Comanche, yo soy a toda madre. A ver… ¿Qué pasa? Rivers… ¿Qué pasó? Necesito hacer mis tareas. ¿Hola? ¿Qué pasa? A ver, tengo una pregunta muy estúpida. ¿Mm? Entonces, si Comanche no era… ¿No es Ibai? Porque dijo… Joder, joder… Rivers, le vas a dar al botón solo por echarme y joderme la partida. Debo echar a Ibai. Rivers, has ido y has dicho, le voy a dar al botón, que es muy divertido, y voy a echar a Ibai. Esto ha sido tu planteamiento. Pues sí, soy el impostor. Claro. Me suda toda la polla. Claro. He matado a Paul y me lo he comido, ¿sí? Soy el impostor y me suda toda la polla. Yo no sé por qué nadie lo dijo antes. Bueno, sí, ya está. Muy divertida tu partida, eh. Me has jodido toda la noche. Soy yo. Mira, me voto a mí mismo. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si no lo es, esto lo cubre seguros de sneaker, acaso? Nooo… Claro que soy yo y me la suda. Claro que soy yo y me la suda. Pero te delataste solo. Bueno, por lo que lo quería hacer divertido. Por lo que hay. Si ya me habéis echado, ¿qué más dará? ¿Ves lo que acabas de hacer, Rivers? ¿Eh? Yo no entiendo. ¿Ves lo que acabas de hacer? ¿Quién será el impostor? Lo he intentado, Ciro. Lo he intentado, Ciro, macho. ¿Quién será? Lo he intentado, Ciro. ¿Quién? Nooo… Rivers, ¿ves? ¡Esto no lo cubren tus seguros! ¡Esto no lo cubren tus seguros, coño! ¡Ciro es el que no era, Ciro es el que no era! Nooo, Ciro era, Ciro era, yo no me salí. Dime que Ciro era, por favor. Dime, dime que Ciro era, porque si no lo es. Necesito hacer mis tareas. Necesito hacer mis tareas, ¿no? Ok. Ahora ya no soy Superfly Security Ward. Ahora soy Superfly. Task Manager. Ahí está. Sacamos las hojas. Otra vez. Hay problemas, ¿eh? ¿Algún cadáver, tal vez? ¡Coño de la madre! ¡Nadie está yendo al reactor! Ya, nos jodimos. Ahí está. Vale, es Rivers. Ok, es exocer. Gracias, exocer. ¡Qué grande que sos! Es Rivers, 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 es Rivers. Sí, exocer. Sí, exocer. No, no. Sí, exocer. Exocer, ya estamos conectando todo el pedo, men. Entiéndelo, no estamos estudiados, no tenemos un doctorado, pero sabemos que eres tú. ¿Por qué piensas que eres Rivers? ¿Por qué lo ha matado ante mío? ¿Por qué ha matado ante mío? ¿Serezade se ha ido corriendo a desestimado el escáner? No, 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 sí, exocer. A ver, a ver, platícalo, platícalo cómo fue y en dónde fue. En dónde lo mató. Estamos en electricidad, salíamos, nos llevamos para la izquierda, nos llevamos hacia la parte porque está saliendo el reactor, coge, mata a Serezade, veo como que el cadáver sigue para arriba, se va a desestimar lo de la mano y ya está. No tiene más y ya viene. No leamos de que sí. ¿Y tú, Rivers, qué tienes que decir? Literalmente fui al reactor y yo vi que Exocer, mientras estaba el reactor sin funcionar, se va hacia arriba. Entonces yo corro al reactor y digo, es Exocer porque se fue hacia arriba, lo reparo y de la nada se escuchó lo del... ¡Mira qué mentirosa! ¡Mira qué mentirosa! Pato, ya por último, ¿qué pasó? ¡Es Rivers! No, 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 que me refiero que... ¡Es Rivers! ¿Tú lo has visto a alguien de los dos? ¡Es Rivers! Yo encontré el cadáver, no, yo no lo vi a ninguno de los dos, quiero pensar que alguno de los dos lo desactivó, pero yo iba subiendo de electricidad y iba subiendo hacia el reactor y lo encontré, el cadáver ahí tal cual. ¡No es grande mío! Entonces, yo le creo más a Rivers por todo el desmadre que se armó a Exocer culpando a Comanche y así, pero no sé. ¿Tú qué dices? Pato, tenemos que votar. Tenemos que sacar a alguien, tío. ¡Qué Rivers! Confía en mí, confía en mí. ¡Gracias! La primera partida. Axo, no ha colado, crack. No ha colado. No ha colado. No ha colado. Axo, te ha jodido el vídeo de YouTube. Te ha jodido el vídeo. ¡Jodido, Axo! ¡Ah, no! ¡Que Rivers se ha vuelto a equivocar! ¿Qué pasó? Rivers, increíble, Rivers. ¿Qué pasó? ¿Por qué seguimos vivos? Es que mira, se ve que es pato. Pero aquí se va a ver cuánto pato mato hay alguien. ¡Cállate! 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 ¡Qué te haces! 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 ¡Eso es lo único que se ha visto! ¡Que no sabe darle un puto botón para callarte la boca! ¡Eso sí que se ha visto! A ver, Osvaldo. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Nada! ¿Pero por qué Axo Ser me culpó a mí? ¡No lo sé! ¿Y ahora me culpó a mí? ¿No eras tú? ¿No? ¿Debes salir a tú? Mi conciencia... Eres puto ciego y daltonico. Mi conciencia con voz de Comanche me dijo algo, pero no sé. No sé si crees realmente. ¿Qué está pasando, güey? La voz de Comanche la tenía por aquí. ¡Morió, no! Y empezó así, tal cual, y no sabía. Estamos además Pato, Mariana y yo. A ver, Pato, ¿tú qué dices? ¿Quién es? Yo me he votado a mí, porque soy yo. No, dime en serio, güey. No tengo ni puta idea de quién puede ser. Soy yo, Superfly. Yo soy el impostor. Soy yo, porque Comanche es un genio. Soy yo. Soy yo. Comanche. No, pero díganme información. Tengo que saber por quién voto. Lo admito. Soy yo, coño. Soy yo. No sé qué hacer. Lo admito. No sé qué hacer. Soy yo. Soy yo. Lo admito. A mí me gusta la cámara de Pato. ¿Cómo lo puedo sonar? Era yo, era yo, era yo, soy yo. He asesinado y me ha dado igual. Lo admito. Soy yo, eh. Vota River. Hola, yo soy yo. Vota River. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. River, votame. Vota River, vota, vota River. ¿Acaso no tienes huevos? ¿Acaso no tienes los cojones? Vota River. ¿Quién es? Vota River. ¡Vota River! ¿Quién es River? ¡Vota River! Vota River. Soy yo. No, la has cagado otra vez. A mí no. A mí no. Comanche, eres el más listo de tu casa, Comanche. ¿Quién es el más listo de tu casa? ¿Quién es el más listo de tu casa? Pero porque vive solo. Pero si era Siro, si era Siro, por favor, me puede. Si era Siro, si era Siro, si era Siro, si era Siro. En partida de drogadicción. En partida de drogadicción. En partida de drogada ha sido esta, eh. En partida de porro. De verdad. Pato, también te digo, yo he echado a Comanche y me he suicidao yo. O sea, estaba... Ya, ya. O sea, no, no, chico. Esta partida ha sido la que te hablan general. Pero una cosa, hacelelo tú, porque tú quieres otra que venga el gilipolle de Comanche al decirlo. O sea, no, 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 no. ¿Y esto, sabes qué es lo gracioso? Que yo ni siquiera estaba viendo la partida de Pato. Yo estaba viendo los lentes de Pato y decía, mira, desde los lentes se ve que es Pato. ¿Qué se va a ver en los lentes, Comanche? ¿Qué se va a ver? Siro, en los otros lentes, que se reflejaba toda la partida. ¿Qué se va a reflejar, Comanche? ¿Qué se va a reflejar? ¿Qué es un 2x2, Comanche? Tú que tienes un buen tu casa. No pelien. 90 pulgadas porque me estás viendo en tamaño real, Comanche. ¿Qué va a ver, Comanche? No pelien, no pelien. Pero un impostor si era Siro, ¿verdad? Porque me estoy sintiendo mal del corazón. Sí, sí, sí. Lo lamento, Siro, impostor. Lo lamento, Siro, impostor. Lo que ha sido lamentable, ha sido lamentable. ¿Qué Comanche? Te metes en la alcantarilla, te pones a baitarme todas las pruebas. Porque soy el ingeniero, mamá huevo. Y el otro imbécil dice, no, yo soy el ingeniero. No, escuchemos a ver a quién vota Ryber's. Que no para de echar a Ryber's. ¿Qué? ¿Acaso esto lo cubren tus seguros de sneaker? Cuatro inocentes. Eso lo cubren tus seguros. Bueno, es que, a ver, número uno, número uno, tú porque dijiste lo de Comanche. Yo pensé que íbamos a cabo los dos. Y luego Axo me acusó a mí y yo me dije, ah, pues es él. O sea, era en serio. Yo pensé que estaba actuando. Yo pensé que estaba actuando. Esta partida, lamentable por parte de Togo. Lamentable, lamentable. Es vergonzosa. Lamentable. No habéis echado las camiones de cambio. ¿Quiénes eran? Siro y Pato. ¿Y por qué se rindió al final Pato? Yo no tenía ni idea. Porque Comanche. Sí, sí, sí. Porque Comanche. Comanche venía a hacer un favor. ¿Tú estás en esta partida o estás en otra partida? Estás en Ámsterdam. Yo estoy en todo el planeta, loco. Yo no sé. ¿Estás en Ámsterdam? ¿Estás en Ámsterdam? ¿Estás en Ámsterdam? Porque estás fumando un poco, ¿eh, Rivers? Sí, un poco Boris. Sí, perdón. Modo cigar, ¿eh? Sí, sí, sí. Amigos, yo me voy a tomar por culo que en España es casi a las 2 de la mañana. Un gustazo. Muchas gracias por invitar. Cuídense mucho. Comanche se la come. Comanche se la come. Comanche, Comanche. Comanche, nos vemos. Grande. Grande, Paul. Pero más grande la tengo yo. La vemos, Paul. Comanche. I love you. Comanche. Comanche, Mariana. Grande. Quiero un domingo en la tarde. Fui a los coches de Chocan. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Mariana. Nos vemos, Pato. Nos vemos. Nos vemos, Diro. Díos, Salvador. Díos, Salvador. Díos, Salvador. Díos, Salvador. Está todo tatuado él, ¿eh? El Pato, men. ¿Por qué? ¿Por qué está tatuado esa persona? ¿Se drogará o alguna onda así o qué?